Aprovechando el puente escolar por el Día de Andalucía, la Delegación de Participación Ciudadana, que dirige la concejal Rocío Fernández, ha llevado a cabo desde el pasado sábado 24 una serie de talleres de máscaras de carnaval que se han impartido la entidad Consejo de los Cinco Dragones. La concejal delegada de Participación Ciudadana, Rocío Fernández, ha hecho un balance muy positivo de esta actividad. Hoy estamos cerrando la tanda de talleres que fomentan la creatividad desde Participación Ciudadana. Desde esta delegación queremos agradecer la asistencia de todas las personas que han venido a estar aquí creando sus propias máscaras. Agradecer también a todas las delegaciones implicadas, multimedia, a los Cinco Dragones, a la asociación. Y nada, esperamos que un año más haya gustado, haya estado todo el mundo muy contento como lo estamos nosotros y os esperamos en la próxima. Los talleres de máscaras de carnaval comenzaron el sábado en el área de la Bahía y desde entonces se han realizado en las distintas barriadas sanroqueñas. Este pasado martes han finalizado en el Espacio Joven con una notable asistencia.